Caminito Una sombra Ya pronto será Una sombra Lo mismo que el sol Desde que se fue Tiriste mi volto Caminito Amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca me volvió Seguiré Sus pasos Caminito Adiós Caminito Que toda la tarde Feliz recorría Cantando mi amor No le digas Si vuelve a pasar Que en mi llanto Tu suelo regó Caminito Cubierto de cargo La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Que el tiempo Que el tiempo Nos mate a los dos Desde que se fue Tiriste mi volto Caminito Amigo Yo también me voy Yo también me voy Desde que se fue Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito Adiós Adiós Caminito 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 gement Caminito Tom Caminpat Alí Caminito